de la ciudad de México. No tengo notificaciones en mis manos, ni tengo ningún documento. Así que por favor no sigan replicando esa mentira porque no estoy notificado de nada. Segundo, ellos están exigiendo ahorita que yo deje de presentarme como el hijo de José José, supuestamente. Yo nunca lo he hecho. No pretendo endilgarme ese título porque yo siempre he dicho que mi carrera no tiene que sustentarse en mis vínculos personales. Entonces, Manuel José siempre se presenta con su propia marca y su propio nombre. ¿Cómo es la propia marca de Manuel José? Manuel José simplemente. Pero el espectáculo se llama Dos Generaciones, un mismo sentimiento. Como se llama mi segundo disco. Entonces, sí das a entender que dos generaciones de ser hijo de José José. No, es que yo he explicado que el sentido de dos generaciones, un mismo sentimiento, es que la generación actual heredó el gusto por la música romántica de sus padres y de sus abuelos. A eso es a lo que te refieres, no a otro tema. Bueno, entonces, yo no quiero seguir insistiendo en ese mismo tema porque si nos vamos a ir a las pruebas, como ellos lo están solicitando, pues nos veremos en esa necesidad. De todas formas, yo les digo que si ellos van a seguir solicitando esto, con la única persona que yo estaría seguro de una prueba de consanguinidad sería con Sarita. Porque ellos tienen otras colas que les pisen y eso a mí no me da seguridad. ¿Qué colas? Bueno, yo no quiero hablar de la vida ni el pasado de nadie, pero ustedes muy bien lo saben. La señora Anel, a quien voy a desmentir en este momento, estaba diciendo que la prueba de ADN se hizo en Estados Unidos en un laboratorio. Eso es falso. Lo dijo José José, no Anel, ¿eh? José José dice que lo mandó a una prueba en Estados Unidos al laboratorio para que no hubiera manipulación en el resultado. Fue lo que le hicieron creer. Es que a él le hicieron creer muchas cosas. Yo ayer hablé de una conspiración y de una sarta de mentiras, de un acorralamiento de mentiras que a él le tejieron alrededor. Y dentro de esas mentiras está esa. Manuel, ¿por qué no te sientes cómodo con la prueba de ADN que se hizo? ¿Qué le cambiarías tú o qué te hace pensar que pudo haber estado truqueada? Si ellos están tan seguros de que la prueba es verídica, que me traigan las pruebas de que la prueba fue así, de que la prueba fue real. Que llamen a ese laboratorio y pregunten si en ese laboratorio alguna vez han hecho pruebas de ADN. Yo tengo que decirte que a mí José Joel personalmente me ha dicho que él está dispuesto a hacerse la prueba de ADN, pero tú dices que solamente vas con Sarita. ¿No te parece honestamente una provocación cuando sabes el encono que hay entre José Joel y Sarita? Lo que pasa es que yo ya me callé demasiado, yo ya respeté demasiado por la situación alrededor, pero yo ya no me puedo seguir aguantando todo lo que están diciendo, recibiendo madera, recibiendo palo, simplemente para seguirles guardando la espalda y la integridad. ¿Por qué no le mandaste al laboratorio cuando salió el resultado de la prueba si tú sabías, como tú lo dices, que era falsa el resultado? No es mi estilo, no es mi estilo de hacer las cosas. Yo soy una persona muy creyente, soy una persona con muchos valores, que se mantiene en su posición, que se mantiene en el curso de las cosas cuando Dios es el que lleva el sentido de estas cosas. Oye, Manuel, todo se está demostrando poco a poco, sin necesidad de que yo ingresara en esos pleitos. Más allá de las pruebas de ADN, ¿tú querías a José José como un padre? Por supuesto que sí. Porque hay quienes dicen que realmente tú quieres ser José José. No, ¿y quién puede ser José José? Eso es otra de las cosas absurdas que están tratando de decir, de indilgarme. Yo vengo a cantar con mi propia voz, con mi propio estilo. Ahora me están diciendo que hasta me quieren denunciar por mi parecido físico y mi voz parecida a la de José José. ¿Qué quieren entonces? ¿Que me cambie la cara o que me cambie la voz? Yo quiero preguntarte, más allá de eso, más allá de ADN, y tú me comentaste ahorita atrás de cámaras que ibas a decir cosas que nunca habías dicho. ¿Tú te sientes hijo del príncipe? ¿Qué? Acá adentro, honestamente, en lugar de abogados, en lugar de pleitos, ¿tú te sientes hijo del príncipe? ¿Ustedes no me sienten así? Yo honestamente... ¿Ustedes no me ven así? Yo no. Entonces, si ustedes no lo quieren contestar, yo tampoco lo tengo que contestar. El público es el que me avaló. Lo que puedo decir es que el de que viniste a cantar aquí, recién fallecido el príncipe de la canción, yo te vi dolido, bastante triste, antes de hacerlo. Entonces, no sé, yo no podría decir si te sientes o no, hijo, con tu respeto. Si he visto que has tenido un dejo de sentimiento hacia él. Es que eso es un tema ya de mi vida muy personal y mi vida muy privada. Yo les agradezco que me respeten ese sentimiento y que simplemente acepten lo que yo estoy haciendo tan de buena manera, tan bonito, ofreciéndoles estos shows, estos espectáculos. ¿Cómo podríamos eliminar el conflicto de tu vida? Aparte de tus espectáculos, ¿cómo podría ser, no sé, sentarse a platicar con Anel, con José Joel, con Marisol? ¿Qué propondrías tú? Es que eso ya ellos quisieron que se empezara. Entonces, ya va a empezar todo eso, ya va a empezar ese proceso. Lo que yo voy a solucionar, no lo tengo que solucionar yo, yo no tengo que solucionar nada, yo no me metí en ese problema. Es que todo se solucionaría con una prueba de ADN. Sí, pero como te digo, ese es un proceso que ellos quieren obligar y que quieren hacer a fuerzas, pero si lo vamos a hacer, entonces nos remitimos a los que verdaderamente nos dan seguridad, pero no están en México. ¿Dónde están? En Miami. Si Sarita te dice que sí, sin ningún problema lo harías. No sé, vamos a conversarlo. Manuel, te voy a hacer una pregunta, fíjate, piénsala bien, tú eres un chavo, para mí, súper talentoso, tienes una voz increíble, cuando cantas, dejas a todos con la boca abierta, ¿para qué quieres que sea claro, que la gente sepa si eres hijo, no eres hijo, si José José ya no está vivo? Y te agradezco mucho que hagas ese comentario, porque realmente no soy yo el que lo está exigiendo, yo nunca he exigido nada. Cuando él estuvo conmigo en el 2010 en Colombia, nos sentamos así en privado, en la habitación de su hotel, y está de testigo la señora Laura Núñez, que también ha estado conversando por ahí, para que ella también declare cómo fue la reunión que tuvimos los dos. Y él me dijo, ¿qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a exigir? Yo le dije, no se preocupe, que yo no vengo por eso. Yo no quiero ni su apellido, porque tengo los dos apellidos de mi mamá, que me crió solita, y estoy muy orgulloso. No quiero ni su dinero, ni su herencia, nada, no se preocupe por eso. Aquí estoy yo con mi juventud y mi talento para lo que le pueda servir. Lloramos juntos y nos abrazamos, y eso es lo que me queda a mí en el corazón. Pero entonces, ¿por qué seguir con el tema y dar entrevistas? ¿Por qué ahorita estás aquí dando una entrevista de eso? Porque me lo están exigiendo, me lo están reclamando, y yo no me puedo ocultar. Es que yo no me puedo ir a meter detrás de un escaparate como un cobarde. Yo estoy aquí dando la cara. A mí no me manden más mensajes, se los digo a los que me están enviando esos mensajes a través de esas entrevistas. No me manden falsos funcionarios. Vengan ustedes aquí delante de mí, aquí estoy yo para responder como nombre. ¿Qué te mandan, José? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te mandan? Bueno, todas esas declaraciones, todas las entrevistas, amenazas. ¿Qué tienen en contacto contigo en directo? ¿Te mandan a tu celular algún mensaje? Es que les estoy diciendo, ojalá fuera así, pero lo hacen detrás de una cámara, escondidos en su trinchera, para venir a atacarme. Repito la pregunta de hace rato, ¿a ti te gustaría entonces sentarte, arreglar el problema con ellos y que cada quien trabaje por su lado? Que se dediquen a su carrera, que se dediquen a trabajar, a cantar. A ver, de nueva cuenta. De todas formas, yo, desde mi buen concepto, yo le diría a José Joel, hombre, deje de perder el tiempo ocasionando todo este caos. Búsquese un maestro de canto, tómese unas clases, perfeccione su manera de cantar y trabaje. ¿No te parece que eso es agresivo o honestamente mandar ese mensaje no te parece un mensaje agresivo? Es un consejo. Si lo tomas agresivamente, es problema tuyo. Él, que se dedique a trabajar y a cantar honestamente, como yo lo estoy haciendo. ¿Por qué se meten conmigo si yo solamente estoy trabajando? ¿Eres mejor artista que ellos? Yo no puedo catalogar ahorita la calidad de cada uno. ¿Cantas mejor que José Joel? Yo canto de mi manera, eso lo dice el público. Tenemos el Teatro Metropolitan lleno el 16 de febrero. ¿Y en Querétaro también te vas a presentar? En Querétaro el 8 de febrero. Eso es lo que a mí realmente me importa. El aval del público, el apoyo que el público mexicano me está dando, eso es lo que a mí realmente me importa. A ese público es al que yo me debo entregar. Yo pienso que la memoria del príncipe de la canción valdría muy bien la pena un arreglo más tranquilo en lugar de pleitos. Eso es lo que yo creo. Yo no vengo a pelear con nadie. No vean en mí un enemigo, por favor. Para pelear se necesitan dos. Yo no estoy peleando con nadie. El público tiene la mejor respuesta. Gracias por venir. Gracias por contestar, que no es una entrevista fácil. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Gracias al médico. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!